La playa se ha dormido en tu silencio Las olas ya no vienen a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar Clavadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo te di Pero el viento y el agua borran sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Las velas de los barcos lloran con ciencia Las rocas que recogen tu dulce voz Triste ya como alas sin tu presencia Triste suenan las notas de mi canción Puede que otro verano no vuelva a verte Puede que incluso pienses que te olvide Pero aunque ahora fijas no conocerme Siempre con toda el alma yo te querré No te voy a encontrar un amor como tú Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Cuando habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Cuando habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción